vale este ahorita estoy en este juego que se llama onmyoji arena y dice arriba a la izquierda onmyoji si de hecho onmyoji arena lo acabo de instalar dice que es bastante bueno y pues vamos a ver qué sale asia world sudamérica norteamérica sudamérica no soy adiós la calle adiós no pero si yo era de norteamérica bueno más que nada centroamérica pero en sudamérica me va a ir del culo aceptar porta poco donde cambio de región voy a poner aquí a ver qué es esto select un onmyoji para jugar kagura seimein ya obvio que hirosama voy a elegir kagura takeko voy a llamarme inu otaku como toda la vida vale crear no hay mis heredinos en los mames pues nada segunda opción como que ya está mini usado que puto asco a ver a ver what's acting do you prefer a chinga pero si yo no escucho la voz no se pero esta se ve kagwaya se que esta no dice la respuesta es que la palabra no sé lo que creo que es su que pinches putos me dejan leer a gusto vale drop que es esto ah es para jalar esta cosa Ok Hola, tú, no mames Se ven con todos los gráficos Aparece, va, aquí A su H, ok, eso Creo que serán las estadísticas Vamos a trabajar juntos Día 1, día 2, día 3, día 4 Vale, son las recompensas Vale Esto no importa, quiero entrar ya a la partida Joder, los gráficos Que se ven en esta madre, se ven con todo No se los puedo subir un más Hombre, me va a explotar la chingadera Yo sé, pero, mira Altos Perfecto en performance, high frame rate mode Hombre, obviamente, ya sé Simplines Inglés, bueno, eso Controles Esto, obviamente Target with low HP Eso también Ability casting mode Bueno Tienen varias opciones Pero yo las veré después Ahorita lo que me interesa Es directamente ir a la batalla PvP Cooperación Bueno, PvP Match Y vamos Hola, se encontró de volada A mí dicen que este juego no tiene lag Por lo que es nuevo Hola, tú se ve El apartado gráfico es una pasada De verdad Yo no me lo creía, pero Es una buena pasada A ver Ay, Dios No fastidiense Ven con todo En serio Joder A ver Este Hola No jodas Mira, esta es la que aparecía ahí Ah, la que me dieron De hecho Pero no Me gustó más esta En serio Vale Skins Vale, las skins No cambian mucho realmente Pero igual están padres las skins Lo volé en serio No sé quién es el creador de este puto juego Pero se ve con todo A ver ¿Qué es esto? Mid Top Vale, mid Ok Ok, ok Tatsuku Yoshiki Combats Ah, vale Soy yo Contra los Esos pinches chinos No sé Pero el apartado gráfico Se ve De puta madre A este le doy Un 100 de 10 De verdad No me imaginé Que Yo, a ver Había visto videos Pero Lo que es Eso que se vio ahí No me imaginé Que De verdad Fuera así A ver Vale Yo sí siento un poquito De la Ah, pero porque me puse De Sudamérica Vale A ver Pasiva Bueno, primero que nada Ahí está Ok A ver Tienda Esta cosa que hace ¿Dónde veo la información? Hola Vale ¿Dónde veo mi información De personaje? Por ahora me compraré Solo lo recomendado A ver Esto que hace Vale 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 Ok Me deja marcas A que el sujeto Vale A los niños A los niños Control Vale Todo eso Ya mataron Una chingadera Flash Return Real Ok Ok No sé ¿Qué es esto? Hola Sería un estilo Cangrejo De la jungla Vale, vale, vale Menos me va mostrando Las habilidades Si eso es world Joder Odio Odio lo que es Este pinche helado Asqueroso Vale Ah pinche perro Quieres control Puto Quieres control Perro Quieres control No Dele perro Roñoso No muy chingón Uy va Pero de verdad Lo que es el apartado Gráfico Se ve Increíble Me hace que voy a subir Más de esta cosa A ver Hay que aplicarme La gel Ah, ya debí haberme Subido la pasiva Muerto perro Lo siento Pero aquí gana El que prevalece Y yo tengo Más experiencia En estos Joder Que el niño No le bajó Nada a esta torre Mejor voy a gankear Bueno Me vienen a gankear Pero miren Lo que es En serio El putísimo Apartado gráfico Se pasan De verdad Esto se ha creado En un Red Engine 4 A mí no me chingan Vale Vamos a desbloquear La pasiva No se cuantos niveles Hay aquí realmente O del daño Que mete esto Vale Voy a base A ver Animación de base Todo bien Ah Tengo de hecho Un flash Aunque en serio Que lo del tema De haber elegido El servidor De Sudamérica Está bastante jodido El nexo También es una especie De templo Las torres La jungla Está Está bastante bien hecho Voy a procurar Estunearlo Solo cuando tenga La primera Vale Lo siento Pero estás muerto Joder Vaya Vaya pescazo Que lanzo Ahí Guacho Lejos Su pinche Madre Joder Pero eso Si lo que El daño Que les hago A las torres Es una mierda A ver De momento No es tan Frenético Como lo sería Mobile Legends Pero porque Esto no es Mobile Legends Básicamente A ver Pinches putos Ya tuvo que llegar Tu novio A salvarte No perro Uy 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 No pinches putos Nada más así pueden Puta Y ni así Cabrón Y ni así Pinche chinga Que les estoy poniendo Vale Bóticas de velocidad Hombre Se limpian bastante rápido Los minions Eso si Adiós cabrón Uy va Vale Uy va Que me muero Pinches puerros De hecho Cuando descargué El juego Pude ver Que Tenía Una Imagen De Bueno Tenía una imagen De Inuyasha Y pues Ya saben De ahí viene Básicamente Mi nick Inu De Inuyasha Y pues Otaku De Otaku De toda la vida No mames Como van ahí abajo Joder En serio Las sensibilidades Bueno ahorita Se me está calentando El celular Por Porque Le puse Todos los gráficos Ahí a tope Pero Nada de que preocuparse De hecho Está más bien Tibio Como cuando Lo hacían mucho Con las manos Y luego Se pone tibio Más o menos Así Creo que igual Esa prenda Esa Pero es mi imaginación Si son bots Son unos buenos bots Y si son jugadores Son malísimos Joder Pero esta madre Si limpia Bastante bien Lo que son Las líneas Vale No sé exactamente Que hace La pasiva Paseo de Tigre Sin clase Que hay Mágica A la madre En serio Mames Esto es una locura Es perro Nada más Así pueden Culeros Muerto No, no Perro No, no No te vas Voy, voy, voy Ahora yo Ahora yo no me voy O si Si me voy Vaya chinga Vaya chinga Que le metí al desgraciado A ver que hay acá Voy a revisar un poco También lo que es la jungla Porque Oye Espérate Que hice ahí Para moverme Rápido Olo En la zona De la jungla Se mueve Digo En la zona Del río este Se mueve un chingo De rápido Por Por la burbujilla De pescado Vale Vale Ya vi que eso Hace daño Mágico Bueno Era de esperarse ¿Qué hay? Un Dragón azul No sé si nos podemos Hacer esta chingadera Oye Creo que no Nos va a matar Bueno Me va a matar Sí Me largo Pescado Vale Aquí voy a vaquear Y de verdad Que este juego El apartado gráfico Está bastante bueno Me parece que sí Lo voy a subir un poquillo Porque me está gustando Bastante lo que es La estética También la música Que suena de fondo A ver Le voy a subir A esta Escuchen Es un poco como Como estilo Templo japonés O algo así Pero Está bastante padre A ver Voy allá arriba Porque al parecer Nadie está cubriendo Voy a meter una chinguesa Madre Que no va a quererlos Lo siento Hola Mi pescado Es una torreta Guachalo El desgraciado Es fácil No había visto Es una torreta Vaya daño Que mete esto Bueno Obviamente Me imagino Que será Por las primeras partidas Tampoco me debo emocionar Tanto Pero ahorita En cuanto Sepa como Voy a cambiar Me he servido Porque neta Que es una torreta De lazo De lazo Pero ven Ven para acá Perro Ven para acá Perros Que lo suena Pinche puto Torreta pescadosa Ay También sirve Para pushar Las torres Joder Que buena Vale Directo La torre No fastidies El daño Que hace Oh Debe haber Mexeado La próxima Guachalo Creo que Si son bots Pero Son muy buenos Bots Sabes Mobile Legends Los tiene Así es Tipe kill Amen Amen Cuadra kill Mi penta Putos Mi penta Mi penta Uh Penta kill Y pasa esto Ay no Pinches putos Joder Alejense de mi Infecciosos Asquerosos Joder Sparring now Joder Me hice una penta Aquí En la primera Partida K.O. Ahora que dije Eso Me recordé De estilo El videojuego The King of Fighters El 2002 Joder Cuando decía Cuando los mataba Se decía K.O. Escuchaba Con todo Pinches perros Son uno Besos Cinco Me la pelan Perros Ochen A más Esa Torreta Joder El daño Que les Meto Se quedan Locos Los pinches Bots A ver Perros Mira No más No más No más Es ese Shomaru Ah no Dios Uy Que me muero Vaya Vaya chinga Que les metí En serio Bueno Pues este juego La verdad Es que está Bastante Padre Desde el apartado Gráfico A ver Desde el apartado De MOBA Básicamente Es la misma Chingadera De toda la vida Pero Pero Lo que es Los gráficos Me sorprendió Yo Connection To game Service Let you Open Game Booster Que pedo No se Pero Ahorita Voy a descargar Esta aplicación Es que Luego Les voy a contar Un pedo Que pasa Con mi celular Un tablet Level 1 Ok Amazing 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 Chingada Madre Que pedo Es esto Dios Dios No No Dime Joder No Se queda Estática La imagen Joder En serio Las animaciones De De esto Las animaciones De lo que es El juego Es una Pasada Asquerosa Ver Shikigami Creo que Es aquí Ante los Héroes Magos Esta Dios De verdad No Yo me quedo Loco Esto podría Pasarme Viendo Ahora Lo que es Este Apartado Gráfico Mira A ver Si se ve Un poco Más Por ahí Ok Y no Bueno Si Pero No Joder Ojalá Y si Bueno Pues Creo que Eso va a ser Todo Creo que Voy a empezar A subir Un poquillo De este Juego Que No No me voy A cansar Jamás De este Apartado Gráfico Que No Dios Es que En serio Bueno Entonces Creo que Sin más Eso sería Todo Por el Video Eso Les haya Gustado Ya saben Comenten Que opinan De este Juego Si se Lo Descargan Si van A echarse Una Penta Conmigo Así como Lo hice En este Video Y Pues Nada Nos Vemos Hasta La Próxima Adiós